Hubo festejos en el de la mañana, por supuesto, en casa de Italia. ¿Por qué? Porque la República Italiana cumplió un nuevo aniversario de su determinación de emanciparse de la monarquía. Italia tiene 25 años. Italia tiene 25 años. La representatividad de todo lo que es la cultura italiana hoy aquí, en esta plaza, compartiendo una mañana especial, volvemos a reiterarlo, que estamos con el presidente de la Asociación Italiana, con Horacio Pizera, consultarlo y sería redundar. Nos gustaría sus apreciaciones relacionadas con esto que se está viviendo hoy aquí. Bueno, nosotros en realidad estamos festejando, como todos los años, este aniversario tan caro a la italianidad, como ser el Día de la República, que fue el día 2, el 2 de junio, el sábado, y el Día del Inmigrante Italiano, que sí nos ataña a todos porque somos todos descendientes italianos y de alguna manera tenemos esas raíces que nos legaron nuestros abuelos y que nosotros tratamos de mantener, desde la argentinidad, porque también somos argentinos, en nuestro colegio Galileo Galilei y también en el colegio Michelangelo, que han participado de este acto, ¿no es cierto? O sea que, bueno, ese es un poquito el resumen de lo que estamos haciendo. Lo hicimos el día lunes porque queríamos que estén todos nuestros alumnos del colegio presente, porque es una manera de ir sembrando esa semilla para transmitir los valores, sobre todo, ¿no es cierto? El amor por Italia, pero desde una perspectiva argentina, porque esta es la tierra que eligieron nuestros abuelos para que naciéramos nosotros. Bien. Hoy, bueno, la juventud presente, se hizo presente y obviamente parte de su legado es la cultura, ¿no? Básicamente lo que se quiere transmitir. Sí, básicamente la cultura y hoy tuvimos una muestra de ello. Estuvo el presidente de la Asociación Verdiana, una asociación que ya tiene más de 70 años en nuestra ciudad, pero que se ha renovado, se ha renovado con gente joven, con mucha pujanza, con mucho empuje, que también encuentra en nuestra sociedad italiana un espacio para poder crecer y para poder seguir adelante llevando los valores de la cultura italiana, como es la música, como es el canto, ¿no es cierto?, llevando adelante. Así que nosotros nos sentimos gratificados por la actuación que tuvieron, pero también por el empuje que están poniendo en todas las actividades que están haciendo últimamente, ¿no es cierto?, que, bueno, es un aporte más a toda la cultura que en Paraná se desarrolla, ¿no es cierto?, Veíamos también que estaba integrada el grupo de gente que lo acompañaba, había docentes, había representantes de otras instituciones y comitivas también, por sobre todas las cosas, veíamos gente de los esnueños y demás, que estaban también presentes, como así también autoridades militares y demás. Sí, bueno, nosotros invitamos, ¿no es cierto?, todas las instituciones, que son varias, son de la colectiva italiana, y vimos muchas vinieron, otras a lo mejor no han podido venir, es un día lunes donde también están las actividades y esto es un voluntariado, así que lo entendemos, pero bueno, la sociedad italiana toma esto, el tema de la representatividad, lo toma por una razón histórica, nosotros tenemos 154 años, tenemos una historia y somos consecuentes con mantener los principios de la italianidad, independientemente de las circunstancias que por allí nos pueden poner algún límite. Sí, tuvieron los amigos del Centro Ligure, de los Vénetos, del Colegio Michelangelo, que ya nombré, ¿no es cierto?, de la colectividad eslovena, de su cónsul general, con mandato cumplido, porque el tema del mandato cumplido, yo creo que obedece un poco a la edad, yo también fui vicecónsul y en los 70 años tuve que dejar, y estimo que a Carlos Vizay, mi amigo, le habrá pasado algo parecido, y esperemos que nombren otro cónsul, ¿no es cierto?, para que la colectividad eslovena no se quede así un poco huérfana de la atención que tienen con respecto a su país de origen, ¿no? Perfecto. Piceda, felicitaciones por este día tan especial, por lo que se va a conmemorar mañana también, y bueno, nuestro saludo a toda la comunidad. Bueno, yo soy un agradecido a ustedes, que siempre acuden, que siempre están, ¿no es cierto?, para difundir lo que nosotros humildemente hacemos, o queremos hacer aportando a la cultura, no solamente el italiano, sino de nuestra ciudad de Paraná, que es donde pertenecemos, donde también tenemos las raíces, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.